Hola amigos bienvenidos, yo soy RafaGeek2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software QCAD en Ubuntu 13.4 Bueno aquí vamos, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador, en este caso hemos ido a Firefox Y en él vamos a buscar la página QCAD La abrimos Y una vez abierta vamos a buscar la pestaña que dice Download Ads La abrimos también Y en esto buscamos la sección que dice Linux Aquí según nuestra distribución de Ubuntu vamos a elegir una opción Yo por ejemplo voy a escoger la 64-bit porque mi distribución de Ubuntu es de 64-bit Y le doy Download Ahora le doy Save File Y empieza a descargarse Y la de la misma muy bien pues se empieza a descargar y se está descargando y se empieza a descargar 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 bueno muchachos como podemos ver ya se acabó de descargar completamente ahora lo que vamos a hacer es cerrar el explorador y abrir una terminal y en la terminal nos vamos a dirigir a la carpeta donde está guardado nuestro archivo en este caso es en download ads voy a utilizar el comando ls para que me muestre una lista de todos los archivos guardados y como podemos ver pues acá está le vamos a dar copiar al nombre y ahora entonces voy a asignarle permisos para que lo pueda ejecutar para lo cual utilizo el comando slushmod a más x y el nombre del archivo el nombre de nuestro programa me pide la contraseña y se lo voy a meter bueno una vez hecho esto lo que voy a hacer es ejecutarlo ahora ya que tengo permiso para lo cual utilizo el comando subo punto slash y pego el nombre del programa ahí está enter y como ven lo empieza a desinstalar lo está instalando y lo termino de instalar vamos a ver si funciona y si efectivamente lo está abriendo lo abrió y pues ya se puede empezar a trabajar con esto bueno muy bien ahora lo que necesitamos lo que les voy a enseñar es a desinstalarlo por lo general los archivos bin se instalan cada uno cada uno trae su forma cada uno dice como desinstalarlo o instalar un script para desinstalarlo o se utiliza el comando install pero en este caso voy a buscar un script un archivo script que se llama un install y está acá en esta dirección que es donde queda instalado el kubcat bueno aquí vamos entonces voy a dirigir hacia allá y vamos a ver que así una vez acá utilizo el comando ls para que me genere una lista de todos los archivos que están y como pueden ver acá hay uno que dice un install este es el que utilizo para instalar este archivo bin este programa los demás no se como se instalarán pero este utiliza este script un install bueno entonces lo que hago es ejecutarlo subo punto de flash le doy acá a copiar acá a pegar y como ven lo empieza a desinstalar listo ya eso fue todo quedo desinstalado bueno esto ha sido todo por hoy muchachos si les gusto el video denle me gusta denle manito con el dedo hacia arriba o sea me gusta también suscribanse visiten mi canal y muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta sobre algún software que no puedan manejar o que no puedan instalar o alguna pregunta sobre algún sistema operativo déjenle en los comentarios y yo veré si puedo hacer un video para responderles su duda o para poder ayudarlos gracias por su atención yo soy RafaGrid2013 y espero tengan un buen día gracias por su atención gracias por su atención